vamos a hacer una prueba de funcionamiento básico de esta tarjeta de la marca siemens cierto el cliente no la vio porque tenía un problema acá en la etapa de de fuente bueno vimos por ahí otros otros problemas en las salidas bueno entonces vamos vamos a hacer primero a conectar los 24 voltios de la etapa donde donde había un daño listo entonces que es esta etapa de acá vamos a conectar a los 24 entonces ahí ahí vemos que ya hay una salida por por medio del testigo entonces vamos a medir acá el voltaje que está cayendo sobre el condensador de tantalio se va mal un poquitico acá la densidad ya la luz iluminación es hay 24 voltios sobre el condensador ahí lo tenemos cierto 24 voltios ahora vamos a encender la otra etapa que es la etapa de control también es a 24 voltios ya encendido las otras dos etapas la etapa de control que es que en su salida son 3.3 voltios y 12 voltios e igualmente también la de 5 voltios entonces acá ya acá ya vemos que hay una pues hay vida no hay vida en el en el micro entonces ya el equipo está reparado ya antes el problema por el cual venía ya quedó solucionado listo gracias